Si... El Cam quisiera... A ver... Yyyy... Hola, hola, hola y... Yo he tenido esta... Una prueba... Más que nada esta una prueba, pero... Eh... No sé... Todo está largo como para un programa gaming, ¿vale? Esto es Tohomoderno, lo pueden ver... Eh... Está medio raro el título, no sé qué se pasa a ver cuando... Pero bueno... Vamos a empezar a un nuevo juego... Este... Ah, atención... Sería mejor si ya hubieras jugado y... Entendido los juegos originales de Modern... Muchos spoilers están presentes... Te toco al menos conocer los personajes... Si no estás a ver la historia... Esto puede ser más difícil de entender... Conocer los viejos también, si es posible... Incluso... Algunas de las batallas... Recuerda... Eh... Son iguales que las de las originales... No tienes... Un excusa para ir más de estúpido si no has jugado los originales... Ok... Si se examinan, no te devuelvo el... El título... Así que vamos a ver... Ok... ¿Dónde es esta música? Yo recuerdo que... Wow... Está muy alto el... El... Sonido de... Este... Ah... Casi... No, así en serio... Está muy alto... Pero... Es la música... O la música... O el... Sonido... Así que... Es... Obviamente esto es de... No es de montar a Fate... Mmm... Sería más... Eh... Movida... Igual... No hay modder 4... Eh... No hay modder 2... No siento por ejemplo... Eh... No hay mod... Hay modder 2... Pero no es de modder 2... No sé... Kyler... Así es para ellos... Es una dificultad... Es posible que... Hard... Y... Sobre Hard... No sean posibles... Jugaremos en... Random Game... Así que vamos a jugar en Hard... Con eso... Empecemos... No sé si nadie entran... Aparte... Son las 12 del... Mediodía... Este... Si ustedes vean eso... Tojo... Corona... Mundo... No sé si es el mediodía... Estaban haciendo limpieza en mi casa... Y dije... Ah... ¿Por qué? Estoy probando cosas con la mezcla estéreo... Que me dijeron que... La mezcla estéreo... Podía grabar... Ay... Voy a bajarle tanto y tal... Salud... Me dijeron que la mezcla estéreo... Podía grabar... Este... Están... Están viendo eso... Porque estoy editando... En cuanto al volumen... Van a ver eso... Van a ver eso... En... Aquí... Van a verlo mucho... A ver si hayan escuchado un poquito mejor... Bueno... Van a verlo... Bueno... Ya... No sé si es la última vez que lo vayan a ver... Tojo... ¿Cuál es tu nombre? Ah... sí... Junia Itoi... Es un nombre extraño... ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sake? Eh... a mí también me gustó el sake... ¿Cuál es tu cosa favorita? El amor... Qué romántico... Y... Aquí... En el juego original... Te podrían entrar a elegir... Este... Tu nombre... Tu comida... La cosa que te gusta... Este... Puede ser... Tohoception... Si ponías Toho... Pero... Esta es una... Traducción en inglés... Y... Te ponen eso... Es for the foul... Porque... Generaba errores... Creo... Y estamos en el templo de Hakurei... Porque pues... Que otra persona... Un día en Enzokyo... En el templo de Hakurei... Que otra persona iba a poder ser nuestro protagonista... Más que... Raymo... Digo... Raymo... Este... Si... Raymo caminando... Y... Checa la... Caja de donaciones... No hay nada... Creo... Si, no hay nada... Y... Ya comienza... Este... Música... Awesome de... Modern... Iba a decir... Épica... Porque épica es muy triste... Raymo... No, eso es inusual... Ya te despertaste... En serio... No es... No es por ofender... Pero... Te puedes a... Recordar... A... Yukari... O tal vez es Yukari... Que me recuerda más de ti... De todas maneras... Raymo... Vine a ver si... A ver si hay... Incidentes últimamente... Esto es de experta... Ya sabe... Así que... Que... Si emocionante... Se me estaba pasando... O... Si... Está pasando algo... Eh... ¿Qué? ¿Pensas que... Planeo hacer algo? No... Solo estoy aburrida... Ah... Eh... Bueno... Supongo que... Encontraremos algún carcer... Nosotras dos... Bueno... Creo que podemos ir al... Jardín del Sol... Y tal vez esté... Yuka tal vez esté ahí... Podría ser interesante... ¿Vienes? Eh... No... Ah... Claramente... No... No... No vas a... Venir... Si no quieres que avance... La... El plot... Bueno... Yeesh... Si tienes algo más... Que hacer... Que hacer... Bueno... Eso lo ponen... Este... Hablo un poquito más... Bajo de lo normal... Porque... Ustedes saben... Entran... Y... Interrumpen... Más... A tu... A tu... Party... Iba a decir... A tu... Equipo... No voy a grabar... Porque... Bueno... Sí... Voy a grabar... Este... Esto va a ser... Gaming Random... Este... Y como que... Como Gaming Random... Es... Ya vieron que tengo... Nivel 30... Casi... Eso es... Mucho más después del juego... Y vean... Esto tiene muchos gags... Bueno... Muchos gags... Eh... Bromas... Este... Una cosa interesante... Es que puede ser... Si tú tratas de irte del fuego... Porque vamos a... Alito... Es que... Destruí su casa... Y... Preferiría que te alejaras... Tal vez después... Si... Y... Aquí hay un... Signo... Que no vi... A la izquierda... Está el jardín del sol... Arriba... El bosque de la magia... Abajo... La... Bi-humana... Y... La derecha... Pues... De donde venimos... Eh... Ah... No hay nada... Que valga la pena... Ver en la... Ahí de los humanos... Por ahora al menos... Bueno... Por shadowing... Ok... Vamos a irnos por las flores... Porque odiamos las flores... Y... No en serio... Podrías... Te... Ir más lento... Y... Seguir por el camino... Si... Y no podemos ir por las flores... Si... Por qué... Ah mira... Ahí está... Ahí está... O sea... Eso me recuerda... A la escena de Moodle... Ah... No hay ningún signo de ella... Oh... Si... Eh... Oh... Marisa... Eh... ¿Qué pasa Yuka? No has visto a Brieger... ¿Verdad? Eh... No... ¿Por qué? He estado... Esperando que ella... Venga por aquí... Cuando lo haga... Repataré el trasero... Hacia la luna... Digo... El cielo... No... ¿Por qué la luna? Eh... No he... No he... Este... Derrotado a nadie... Todavía... Estoy... Extremadamente... No satisfecha... Por... Este estado... Oh... Ya... Veo... Lo siento... Pensé que sería más interesante... En serio... Ah... No te vas a mostrar... Que con los... Ah... De todos modos... Te estás muriendo o algo... Detente ahí... Ah... 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 Soy... Yo... Ah... Oh... Es un hada... ¿Qué haces aquí? Eh... Te... Ah... Fail... A ver... Ah... Te dejo saber que estás haciendo que mis flores... Se... Machiten... Ok... No... No te hagas la estúpida... Ah... Ibas a molestar a Briegel... Pues escuché todo... Soy una defensora de la justicia... Y eso... No... No me quedaría aquí... Dejando que sucedan tantas... Injusticias... Ah... Sí... Creo que tú... Tú lo haces... Eh... Que... Tú lo haces... Significa que... Te... Renuncias a tus... A tus caminos malvados... Ah... Me gusta esto Yuka... Claro que puedo... Derrotar a una... A simple defensora de la justicia... Por mí misma... Por... Cualquier día... Ni siquiera estás apelando por justicia... Solo Hielo... Uh... Y ese último no lo traducí... Porque es... Muy... Inglés... Eremont... Sé que tú quieres... Vamos... Eh... Les mostraré... Eh... Ah... 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 Ya... Dejamos... Les mostraré... Y la batalla con... Tirnos... Que es la primera batalla... Te vas a ver... Eh... Mother... Los que fueran Mother... Ya van a saber cómo funciona todo esto... Es una batalla por turnos... Eh... Eliges primero qué va a hacer cada personaje... Te vas a hacer... Te vas a atacar... Yuka no tiene magia... Este... Luego... La más rápida... Ataca primero que es... Yuka... Luego... Reino... Y falló... Voy a reino... Este... Luego Tirna... El último... Obviamente... Yuka... Eh... Y cuando te da... Quitan vida... Eh... Baja... Lentamente con los números... Este... Podrían haber visto... Pero... Sir... No le hizo daño a Rainbow... Pero... A ver... Si... Ya... Si... Vean... Esto... Bajó bastante rápido... Y es porque... Está en Hard... Esta pues... No las tengo que preocuparme tanto... Porque es el random game... Pero... Si ustedes juegan esto... Yo recomiendo que vayan... Normal... Normal... Baja bastante... Eh... Normal... Baja... Baja... Lento... Pero no tan lento... Porque... Creo que también afecta... Que tan rápido te curas... Y... Personas con... Muy poca paciencia... No van a lograr el fácil... Ajaja... Eso es... Mucho mejor... Debe haber sido... Esa... Ruidoso Hielo... Que estaba... Molestándome... Presente Reimu... Eso fue... Realmente... Patético... Vámonos antes de que esto se ponga peor... Hey... Que... Que es eso... Yuka... Y... Que no... Oh... Bueno... No fue el cielo... Lamentablemente... Y... Efectos de temblor... Que... Eso... Que fue eso... Que... El... Cielo nos está tirando sus... Desgracias... O que... No sé... Remula... No se... Rota... Que... Que... Jodiste ahora... Bueno... Tal vez... Reaccione un poco... Temprano... No... No te debería culpar a ti... Probablemente... Pero vaya... Hay... Hay algo ahí... Y... Nada de esto ha pasado antes... Vamos... No... Perdemos nuestro tiempo... Yuka... Eh... No nos... Dejes... Atrás... Oh... Cierto... Eso... No... Pasará... Bueno... Esto es algo que no hay que perder... Vamos Remu... Que... Esperen... Eso... Tiene buena comedia... No me estoy riendo... Porque... Si no... Vayan a reírme... Y entran a mi cuarto... Y... Voy a... Si... Estos... Son los stats... Remu tiene... Loot Cushion... Que es... Creo... Alfombra... Yo... Creo que la puede tirar... Eh... Mangas... Que son... Se pueden quitar... Los... Trajes de... Eh... Miko de Sur... No tiene nada en la cabeza... Es raro... Y... En otros... Tiene un... Se me olvidan los nombres... En el nariz... Tiene un... Moño también... Tiene un... Borro de... Bruja Navada... Ropas negras... Y... Una... Eh... Escoba... Eso... Les digo... No soy muy bueno a traducir... Tengo que traducir... Para que no se vea tanto el video... Y este... Yo me acuerdo que una vez dije... Oye... Ah... Si... Me acuerdo que yo dije... Algo de... Bueno... Eso fue rápido... Ya me aprendió el iPhone... Este... Me acuerdo que yo dije algo de... De... Tiempo de videos... Este... Que van... Me van a tomar más de... 20 minutos... Pero... De hecho... Llego probablemente... Debe de ser unos... 30 minutos... Más o menos... Porque... Definitivamente... Es porque... Es un random gaming... Y... Es un juego... Que... No juego completamente... Pues digo... Para... No... Este... No se... Aburran tanto... Como de que... Ah... Es que... No va a haber más videos de esto... En serio... No... No va a haber más videos... Yo se lo estoy entrenando... Obviamente... El... El... El grinding... Se va a quitar... Que realmente... No hago tanto grinding... Pero... No hace que sí sea necesario... Y... Remo aprendió healing... Y el... El... La magia es... Bombas... Tiene... El pique Dream... Que es un... El pique Dream... El pique Life Up... Te cura 100... Y... Healing... Y... Vamos a tener Beam... Que... Daña a todos los componentes... Vemos estas cosas... Vemos... Comer o no comer... Comer... Ese signo estaba bien... ¿El signo? Ah... Si no lo leí... Pero debe haber algunos... Tú sabes... Efectos secundarios... Tal vez... The... 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 Extraños del bosque... No... Extraños no... Si no salvajes... De gran sabor... Te va... Te dejará... Sentiendote... Genial... Sí... Grabamos... Obviamente... Te cuento que... Si van a operar eso... En el nivel 3... Porque... Así que... Esa es la cosa que cayó... Es que... Qué rayos es esto... No tengo una... Más mínima idea... Se ve... Rocoso... Pero... No... Rocoso... Muy raro... Wow... Burr... Nos han encontrado... Esta nueva tierra... Este... Nuevo... Mundo... Aquí... Y... Ahora... Lo... Procuraremos... Así que... Se volverá... Click... En la... Tierra de nuestro ángel... Y... Eso es un... Coso de... Mi... Mother... Mi Toho Mother... Que... Las batallas de jefe... Cargan... Lento... Este... Si hago guía de esto... Voy a tener que cortarlas... Este... Lo bueno es que no hay música... En la mayoría de esas no hay música... Así que... Si dejo de hablar... Se va a notar... Y lo voy a poder... Borrar más fácilmente... Y eso es... Si... Esa... Cosa es para... Eh... Probar el... Lo que es el Stereo Mix... Y el micrófono al mismo tiempo... Obviamente me estoy escuchando con el... Fucking... Con el laptop... Si... Porque yo uso el laptop... Pero... Conectado... A algunas cosas que... No... No quieren saber... No es importante... Y... Te... Los Starman son... Malos... Nos van a lanzar... P... 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 Y... Pss... No sé... O sea... Puedo hacer guía de esto... Si quiere... Este... No sé qué quería decir... O sea... Puedo hacer guía de esto... Pero... Deben de saber... Ay... Pfff... 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 Y... Fue muy tarde para Melissa... Eh... Es lo malo de jugar en hard... Estos tipos de cosas... Pasan... Pfff... Pero... Eh... Eh... Si voy a hacer guía de esto... Y lo guía... Let's play... Este... Deben saber que... Uno... El juego... Va a salir cuando tenga que salir... O sea... Yo lo planeaba hacer... Tres desplazes al mismo tiempo... Porque obviamente... Voy a hacerle prioridad... A Tohomodder... O a... A RemiDoki... Si... ¿Te puedes morir? Jajaja... No quiero curarme... Ah... Demo... Cúrate... 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 F... Eh... Bueno... Eh... Si... Vamos a... Wow... Hay más... No sabía eso... En fin... Este... No sabía que había cuatro... 15 fights... Este... Vamos a hacer... Random gaming de... Esta parte del juego... Turu... 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 No sé por qué... Este juego... Fue un... Eh... Intro... Que hice... Normal... Este... Wow... No voy a enfrentar el mío... Mmm... O sea... Play-through... Que hice normal... Un mini solo... O sea... No lo grabé ni nada... O sea... Para demostrar que solo tiene esas cosas... Este... Wow... Y tengo la misma... O sea... Para que sepan que avance bastante en el juego... La Unciclopedia... Eh... Y... Y... Pues... O sea... Esto va a ser muy bien... Con esto... Let's Play... Este... Va a ser Let's Play... O... No... No es muy complicado... O sea... No estamos hablando bien... Y este... Pues con el Serumix... Se va a poder apreciar la música... Me encanta esta parte del juego... En serio... Oh... Ahora... Ok... Creo que eso es música de Modern... No de Call of Duty... Ay... Claro que... Wow... No... ¡Ajadé! ¡Ajadé! Bien, eso fue... awesome No, bueno, no me quedé... Ah, sí, ehh... ¿Puedes acercar a Let's Killers? ¡Uy! ¡No! ¡No! Y la musica así... Esos random son, son buenos... Eso es muy después de mi juego, o sea... Muy después... Pero, o sea, no es muy... Esto no se dice nada de plot Esto es un gameplay normal Un gran juego de... Ars todo el tiempo... ¿No? Sería... horrible Pero, no... Eh... ¡Ay! Long, 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 long... No sé, pero me gusta... Este... No sé si... Está grabando bien... O sea, de... Grabando... De que... No sé... Pausa... O algo así... Como que... Esquipero todo muy fácil... Muy rápido... Este... Y como que no se agra... No se... Eh... Salva lo que es... Long, 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 long... O pues... Por si acaso... Ay... Estupida... Enciclopedia... 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 Grr... Gracias... Y lo damos a hacer... Ops... ¿De qué trata esto? Ya... Ya pasé esta parte... Como es que, pues, decir... Save... Para... Alguna razón... No sé cuál... Eh... 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 Porque aparecen la música del juego... Ay... Estupida... Enciclopedia... Eh... 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 La Reimlia Sword... Que es... Inútil... Es una espada que... Te da... Pura defensa... Pero no te da ataque... Es... Horrible... Pero bueno... Eh... Eh... En... Es un escudo... Que sirve como... O sea, que te proteje... Y aparte te da ataque... Vamos a ver... Este... Consello Large hair, Large hair, Large hair, Large hair... Large hair... Si... Has conseguido 20 Large Hertz en total. Vamos a grabar. Grabar es para... Debiles. Y... Va a parar cortando... La botella contra... Death. De la... De lo nada. Bueno... Más bien de... De adentro de ti. Escuchaste en la voz. Se abran las puertas de Hades. Ven, mi sirviente. Aplasta estas estúpidas... Moscas con... Que... Entraron a ensuciar mi castillo. ¡Listo! No van a ir más lejos. Ah... Claro. ¡Ay! Escudos primero. Ok... Bueno... Esto fue bastante bueno. Este... Digo... Que pueda ser guía de esto. Guía otra vez. Let's play de esto. No hay ningún problema, pero... Deben de ver que... Va a llegar cuando tenga que llegar. O sea... Probablemente llegue después de... Remidoki. Si... O... Probablemente después de Remidoki. Este... El juego hace mucho ruido. Probablemente después de Remidoki. El juego hace mucho ruido. Eh... Porque... El juego es bastante largo... Remidoki... Es lo que probablemente se acabe primero. O sea... Sería estúpido que se acabara Tocoman. Primero. Pero eso sería raro Pero bueno Seguramente voy a llegar a Remilia Y la muerte con Death La muerte con Death, la batalla con Death Va a ser... Marisa otra vez Créanme que no van a querer atacar con Marisa después de un buen rato después de mi juego Y que a mi no va a ser su mejor integrante Y ya La muerte no deja de tirar esqueletos No deja Otra vez se está atacando con todas Debe ser... Magia Todas están atacando mágicamente Pero pues... ¿Ya murió? Ah, ya murió Death La muerte fue derrotada, habías ganado 350 puntos de experiencia En serio, que poquito me dio Death Espero algo de mejor Ah, y esa canción Fan service para todos los castellaneros ¿Qué rayos? Ah De repente Prosertina apareció Sí, enemigos invisibles ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que Prosertina aparece Ah Ehh... Cargámonos primero de... ¡No! Ah, quería atacar a la cosa... Ah... Que danse el cielo aunque sea una vela Ay... La enciclopedia... La enciclopedia... Ehh... ¿Por qué tú haces pika y freeze a todos? O sea, no tiene sentido No... Yo no hago pika y freeze a todos Mima aprendió... Mima ya aprendió pika y life No... Oh... Bueno... Mima recupera a todos Un poquito poquito Con eso... Mima se vuelve un... Muy buen... Uy... Muy buen integrante del grupo Del equipo Este... Ahí es el cuarto que entré Ahí hay una... Magic... Una Magic Butterfly Tiene una Prosertina Ah... La... Pierda... Creo... Ah sí... Acá... Se va Remilia Otros dos puertos tienen cosas Uno de ellos tiene una Prosertina Creo que el otro tenía... Ah... Sí... No sé... Llegamos con la épica música de... No me acuerdo como se llamaba Hmm... He esperado por mucho tiempo Ah... Eres tú... Así que... Dime por qué exactamente... Están molestándome... Ah no... Dime... ¿Por qué exactamente... Te estás... Molestando... Atacar a esos... Manos impuros en este momento? Remu... Para que haya hecho esto... La mitad de la responsabilidad... Me cae en ti... Oh... Otro demonio... Ah... Remu... En tu ausencia... Pensó que se ha vuelto... Loco... La situación... Está fuerte antes... Hasta que ahora... Esto no ha sido... Tuven Soko... En la más mínima... Ahora... Los que realmente... Tienen el poder aquí... Son los... Son los... Ese... Miñato de Porky... La... Y... Tenko... Y... También... La... Vieja Eirin... Y la... Más vieja... Kanako... No podemos confiar en un mundo... A ninguno de ellos... No hay uno de ellos... Que sea... Que tenga el carácter necesario para... Para... Tener el... Y... El Soko de Reino... Una era... Así... Me queda a mí... Volverme la... Reina de la noche... No me gusta el potencial... De dónde se va esto... Esos humanos... Ay... Se me olvidó la palabra... Ehhh... Esos egoístas humanos... Solo quieren fama y poder... Yo... Seré el único poder... Yo... Seré la única justicia... Wow... Hablemos de... Mira quien habla de egoísmo... Tu... Ay... Tu... Tu juramiento... Solo dice una cosa... Pero lo mismo no se dice de todas las personas... Que el Soko... No necesito tu... Extraña justicia... Sé... Que es un humano... Una... Pila miserable de excusas... No... Ese... Ese pequeño no quiere... Expandirse... Solo por... Poder... Y... Siendo guiado por el... Ego... Bueno... Parece que... Bueno... Él caerá... Tarde o temprano... Porque no simplemente... Te bajas de tu trono... No lo haré... Yo solo determinaré... Que es justo y que no... Y... Boss Fight... Y... La... Épica... Batalla... Con... Remilia... Que... No haré... Disfruten de la canción... De todos modos... Este... Bueno... Este es el final de este... Random game de Toho Mother... Que salió extraño... Porque me mató Starman... Y... De la nada... Dije... Ah... Vamos a jugar al nivel de Castlevania... Que... Ni jugué a Cantero... Porque... Me falté todo... Normalmente... Hubieran visto como... Mi map tiene... Que que... Eh... Mi iPhone Mega... O algo así... O... Yo... Haciendo... Winding... Pero... Pues... Probablemente... Hubiera dicho... Ah... Voy a cortar... Y... Winding... Y... Ya... Vamos a cortar Remilia... Eh... O algo así... Pero... Como es un Random Gaming... Este... No voy a mostrar... Como es la batalla con Remilia... Porque... No sé... Este... Nomás... Vine aquí por la canción... Y... Ya... Eh... Y... 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 Ya... Este... Lo que pasa... Es que... Bueno... Si quieren que yo haga esta guía... Pues díganme... Pongan... Ahí un comentario que digan... No... Pues este... Sería interesante que hiciera esa guía... O algo así... Mal dudo bastante que lo hagan... Nadie comenta... Excepto Styles... Muy pocas veces... No veo muchos videos... Creo... Este... Igual... Eh... Trataré de subir esto... Lo más rápido posible... Lo más rápido posible... Eh... Tengo un montón de cosas que renderizar... Eh... Muchas... Que... Eso porque... La velocidad erradora... Este... Tal vez ponga renderizar esto... Eh... A Zap... Eh... Tan pronto como sea posible... Eh... Pues eso... Más quería... Hice esto para probar como es la mezcla estéreo... Porque... Bajo mover tiene... Un soundtrack muy bajo... Muy bajito de... Volumen... Y... Como que le subí tantito... Se puede ver en la mezcla estéreo que es bastante alto... Espero que no haya molestado con mi voz... Este... Y... Ya... Pues... Eh... Yo creo que... Es hora de... Ya de esto... Gracias por ver... Es pequeño run gaming... Prueba... Lo que sea... Y... Eh... Adiós... Esto fue The Shooter Player... Aclica... Tiene el muy smiley... Tiene la juventud... Det terrible... Etc IF... 4v7... Carta... Punierra...